¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar tus brazos ya no están, ya no me necesitan? ¿Qué voy a hacer con tu maravilla? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me dijo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Ya no volverás, ¿qué voy a hacer con mi desgrichar? ¿Qué voy a hacer cuando me insistas? Que te enamore una vez más Que salga a buscar mi alma que te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me dijo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Ya no volverás, ya no volverás, voy a hacer con tanto amor Dejando todo atrás, dejando tanto amor ¿Cómo me dijo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo? Que ya no volverás, dejando tanto amor Dejando todo atrás, dejando tanto amor Dejando todo atrás, dejando tanto amor Gracias por ver el video